Barra lateral, remitos por facturar. Versión 6.7 La herramienta Remitos por facturar. Nos permite listar todos aquellos remitos que no tienen factura asociada con su correspondiente detalle de productos. Para poner en funcionamiento esta herramienta, es necesario Seleccionar el rango de fecha de interés. Presionaremos en Buscar. Para obtener el listado. Una vez obtenido el listado, al posicionarnos sobre un remito en particular. Visualizaremos en la sección inferior de la ventana, el detalle de productos que no tienen factura asociada. Vale destacar que el informe puede exportarse a Estel u Open o Fiscal presionando botón derecho y seleccionando la opción Exporta. Si se desea operar con uno de los registros del listado, basta con posicionarse y presionar el botón Seleccionar. De esta manera, el sistema activará en la zona de filtrado, el registro seleccionado. Permitiendo de esta manera realizar la operación deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!